La lucha entre el bien y el mal es constante. En este momento luchamos por la salvación de las almas contra el maligno, que desea llevarles en su botín al lago de fuego. La humanidad va hacia el abismo, el enfrentamiento al hambre una espiritual y física, la caída de la economía. La humanidad va hacia la apropiación del anticristo, sobre quienes le reciban como dueño de la tierra y se coloque en su marca. La tierra se estremece con más fuerza, la nueva peste llega, la piel y el aparato respiratorio serán afectados. El sol impacta fuertemente a la tierra con una tormenta solar, quedando la tierra oscura si la humanidad es silenciada, y a la vez estremecida. La criatura humana se alumbrará al anochecer con lo que haya preparado para esta finalidad. En la noche no salgan del hogar, oren en familia o solos, pero oren. Se encuentran como en el tiempo de Noé, ustedes crean y prepárense, aunque se burlen. La tierra gira, el tiempo humano se ha acelerado y ustedes pueblo de Dios, deben detenerse y examinarse. Ya se encuentran en ese momento. Los sacramentales deben ser bendecidos, es necesario si poseen fe en ellos. Las legiones celestiales obedecen a la voluntad divina, que desea el bien para sus hijos, por mandato divino para auxiliarles en este momento de transición. Se encuentran ante los auxilios divinos que merece el hijo obediente, el hijo de fe y el hijo humilde. Confiesen sus pecados antes de que la oscuridad les encuentre en estado de pecado. Oren, no se cansen de orar con el corazón y así reparen las graves ofensas de la humanidad contra la Trinidad Sacrosanta. Grandes injusticias serán llevadas a cabo ante sus ojos y sentirán no poder más, pero la justicia divina se encuentra con el pueblo de Dios y sobre el pueblo de Dios. Resistan, no se encuentran solos.